Bien, fuimos alertados por un incendio de pastizales, bien como vos decías, en esa zona. Al arribo ya se encontraba gente del lugar trabajando en extinción, que por suerte lo agarraron a tiempo. Lo que pudimos observar es que había, bueno, en las líneas de media tensión había una caja de la electricidad del lugar. Aparentemente hizo un cortocircuito y las chispas, bueno, cayeron a la parte de los pastizales y eso aparentemente inició el foco indio. ¿Se pudo establecer qué fue lo que pasó? ¿Por qué se incendió esa caja que transfiere media tensión? Creo que sí, creo que transfiere media tensión. ¿Qué pasó? No sabemos. Sí podemos decir que al arribo nuestro se estaba ya retirando personal de la cooperativa. Y bueno, las manchas que había en el palo podemos decir que fue producto de eso. Porque, bueno, justo está a la altura del palo, o sea, de la caja en la parte del piso y se ve que le tiró un pecuté, un polvo químico para poder extinguirlo y, bueno, no hizo su trabajo. Bien. Por suerte decíamos no pasó a mayores, porque las condiciones climáticas están óptimas para que esto se pudiera haber propagado, ¿no? ¿Cuánto es la extensión más o menos de lo que se incendió? No, lo que se quemó fue más que nada unos 10 por 30 más o menos lineales. Lo que pasa es que, bueno, al haber gente ahí que personal de bomberos capacitó en su momento, se pudo trabajar rápido y lo pudieron controlar. Si no, bueno, con este viento, con el clima que hay hoy hubiese sido peor.